Y el contratista del alcantarillado del barrio Los Fundadores paralizó los trabajos sin ninguna justificación. Al parecer no tiene el músculo financiero para continuar, a pesar de que la Gobernación de Arauca le giró el 50% del anticipo. Este es el contrato número 561 del año 2018 de la Gobernación de Arauca para la ampliación, mejoramiento y optimización del alcantarillado del barrio Los Fundadores del municipio de Arauca por un valor de 1.364 millones de pesos. El contrato está a nombre del Consorcio Sanitario 2018 y quien su representante legal es José Leonardo Guerrero y que de un momento a otro paralizó la obra sin ninguna justificación. El contrato tiene seis meses para ser ejecutado y es de cuenta de vigencia futura según la ordenanza 05E del 2018, aprobado por la Asamblea Departamental. El contrato fue firmado el 20 de diciembre del año 2018, o sea que para la fecha tenía que haber entregado el contratista a la obra. La descripción del contrato es hacer la demolición y el retiro de los escombros, excavaciones y rellenos, alcantarillado, reposición del pavimento, manejo de aguas y mitigaciones ambientales. Según uno de los parágrafos, la Administración Departamental cancelará hasta el 70% del contrato mediante actas parciales de la obra ejecutada, formulada por el contratista de acuerdo con la cantidad de obras aceptada por la interventoría y el 30% restante se hará efectivo con la presentación de actas de recibo final y suscripción de actas de liquidación del contrato correspondiente. En otros de los parágrafos, la Gobernación de Arauca dice que al contratista se le desembolsó el 50% de anticipo del valor del contrato y la fuente de financiación es del desahorro del FAE. Lo que a la comunidad le preocupa de esta comuna del municipio de Arauca es que prácticamente se cumplieron los seis meses de plazo de la ejecución de este contrato y el contratista tiene paralizada la obra y sin ningún argumento. También han denunciado que en la obra no conocen quién es el contratista y que nunca les da la cara a la comunidad para que les explique por qué no ha terminado los trabajos después de siete meses de su ejecución. Por último, algunas personas han denunciado que lo único que se escucha por parte de algunos trabajadores de la obra es que el contratista les dice que no hay más recursos para seguir con los trabajos hasta que el gobierno departamental no le gire los demás recursos. La pregunta del millón que todos se hacen, ¿a dónde fue a parar el 50% del anticipo del contrato, que serían casi 700 millones de pesos para iniciar esta obra? También interpusieron las denuncias ante la Secretaría de Infraestructura Departamental y ante los entes de control para que inicien las respectivas investigaciones. ¿Qué pasó con los recursos para esta obra?